La carne es débil mi cielo, si te vas me convierto en hielo y aunque el amor ya no perdure, anestesiémonos mientras duras. Ellos de pronto lo que querían era un poquito de mejor interpretación en el instrumento y puede que una u otra idea de mi parte y ellos sabían que yo era armoniquista y me conocían de tocar en el escenario una guitarra precisa y bien armada en su sonido. También hay que entender que para este álbum de El Dorado vino de Medellín Federico López y Federico como productor tenía ideas muy claras al respecto de cómo debía sonar una guitarra, cómo debían sonar ciertas texturas y tiene que ver con que Federico fue uno de los, ya en esa época Federico había sido guitarrista de Kraken. A empezar el proceso de montar la pipa de La Paz antes de grabarlo, habiendo acabado, no recuerdo bien, pero puede ser perfectamente un año de gira sin parar. Entonces es una banda que está funcionando muy bien. Esa banda que estaba funcionando muy bien de batería, una guitarra, un bajo y la voz de Andrea tocando a Andrea guitarras adicionales, pues era inteligentemente de parte de Andrea, pues era el mejor recurso para hacer un proceso creativo desde banda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!